hola hola hello tenemos un vídeo en japán japán server japán hola ha empezado bienvenido a no enterarme de nada si la nueva rotación después de haber completado todas las parejas de urs estamos con una nueva rotación y ya ya todas las chicas de las wannabes han pasado de unas a otras así ya hay urs de todas con todas entonces ahora empezó una segunda rotación urs de todas con todas son ocho días 9 9 muchas parejas algunas ha retenido que repetir no 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 ahora se empezarán a repetir vaya con quien sea no lo sabemos pero ya es hermosa hostia pues ya ha tenido que haber rotaciones si yo a esto tres años dando vueltas más o menos sí por ahí y estoy como siempre muy fantasma qué pasa con ella que es hermosa rodabaya y la idoliza así como tiene así el rojito con rojo me recuerda un poco a maki frutitas echando de imaginación tan hermosa como una rodabaya hola cómo están hermosas mira cómo se lleva toda la luz de la cámara y los oscuros que nos hemos puesto y ahora volvemos a ser seres celestiales yo no yo sigo rojo yo soy rojo se enigma un mogollón da ya queremos a la ya porque sí porque da ya es waifu pues te va a tocar la otra que no sé quién es no hay otra como que no sólo de hecho hay dayas urs daya a ver y todas las anteriores pero el rey tab de las ya así que recuerda que el último que hicimos en la caja cuatro pollo en la caja si no cuando fue yo cuando fue yo jajaja que te fue yo digo que aceptarás un pivo o algo así no censura era de coto pollo creo si tenemos todavía pendiente el escuto gratis si vendrán vendrán no os preocupéis vendrán y china está comiéndose las alpargatas mías metiendo la cara en el zapato así porque es que le gusta el olor a sudor de pie bueno que le damos no que esto ya ya estamos aquí hablando demasiado tiempo demasiado tiempo y de cosas un poquito personales porque con tus zapatillas con zapatillas mal oyentes el suelo eh yo no he dicho nada bueno pues a ver tenemos trescientas sesenta y uno no vamos a gastar todo ya sabemos en japón hay que llegar llevar siempre un colchoncito base ahí de por si acaso por lo que pueda pasar el copón del japón por lo que pueda suceder en un futuro pero bueno le vamos dando ¿cuánto tienes? tres sesenta y uno tres sesenta y uno tres sesenta y uno señores y damas y caballero le vamos dando y va mierda pool se mueve la germita va mierda pool madre hola mari oh wow yo solo vale ya está mejor ya 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 no 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 bueno pero ya hemos tenido pero ha venido con flip ¿no? ha estado bien ha estado bastante bien el flip a la SSR del set ah pues ya está set ya está que vamos con los Scouts libres o que? no con los Free Scouts es ah los Free Scouts son en la otra cuenta ah ah cosas suceden vamos a ver Scouts Happens esta que amaríes Scouts Happens esta esto Halloween alguna Halloween ¿que tiene que ver eso con Halloween? con los colores no te atrevas a preguntar no te atrevas a preguntar yosoro del set ¿que tiene que ver esto con el set? yosoro que no se cual es que que set es el set yosoro veraniego bikini como siempre y el bikini los debajo de la ropa ah jajajaj debajo claro claro y es que lleve el bikini por encima de la falda como se hace eso yo que se pues no no así por lo menos no no bueno vale no ha estado mal no ha estado mal no damos por bueno el pulpo pero ¿Quieres dejar el cúter? No, es que estaba envejiendo... Bueno, Nexto. Bendice el pool, como hacemos en el AFK Arena. ¡No, Asimo! ¿Lo he visto? ¡Guau! ¡Con el aire! ¡Mi aire se ha traspasado de la boca a los dedos y ha tocado en la pantalla! Tres SRs, tres SRs... Mejor que una, ¿no? ¡Mari! ¡It's Joke! ¡It's Joke! ¡It's Joke! Sí, es algo vuestro. Ganan. Ganan yo solo. ¡Maru! ¡Maru, Maru, 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 Chika-chan! ¡Maru, Maru, Maru, Maru! Por cierto, ha sido el cumple de Chika. Felicidades, Chika. Hoy es el cumple de Honoka. Felicidades, Honoka. Hoy es el cumple de mi hermana. Felicidades, Ainhoa. Felicidades. Daros por felicitada. Todo eso. Todo eso ha sucedido estos días. Y a los chicos que se llamen Chika y... ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! Roburaibu, apagar. Perdón. Es que tengo puesta una alarma. No sé, no sé. No sé de qué es la alarma. Tengo puesta una alarma un poco antes de las 5 de la tarde. Honorario español, que es cuando cambia el día en Japón, para acordarme de intercambiar los palitos estos del evento. ¿Tienes que hacerlo ahora? No, ya lo he hecho antes. Ah, vale. Lo he hecho antes de empezar, pero me he olvidado de quitar la alarma. Upli. Y... Se ponen alarmas para el juego, eh. Sí. Es que si no pierden los palitos el día. No puede ser. It's Yoke. ¡Mari! Tenemos... ¡Maru! ¿Por qué esto? Porque Mari hace así. It's Yoke. Y... Y Kanan Chuchu. Que ya tenemos Kanan Chuchu, así que idolizaremos... ¿Qué tiene que ver esto con It's Yoke? Kanan Chuchu. It's a Yoke, no It's Yoke. Es Bromis. Es Bromis. Es Bromis. Es de Bromis. De Bromis. Que hemos sacado, entonces. Tenemos... Tenemos a Yozoro. Hemos sacado nada. Mira, nos falta Chica, pero hemos sacado a Maru y hemos sacado a Mari. Nos faltan Chica y Daya. Mari... Maru y Mari. Sí. Han a Maru, pero... Las Marias. Churabaru. Mirai Chura. Mirai Chura. Y hoy serán conocidas como las Marias. Las Marias. Ah, pues un par de Puls más, eh. No hay más. Mariú y Mariiri. No hay más que dos Puls. ¿Só que dos Puls? Sí, para tener el colchoncito de 150. Como todo. No. No. He intentado darle con la goma, pero no. No funciona. una Ayuda. No, por favor. Mira, es una goma negativa. Yo, aquí he intentado con Rianpa. Esaind durar ¡Nee! ¡Maru! ¡Digo, Mari! Oye, ¿cuándo sale el juego nuevo de las Lobelibetas? ¡Oh, esa también tenemos! No se sabe. Se supone que en otoño de este año. Pero no han enseñado nada. Nada. Absolutamente nada. Lo van a retrasar. Ni un gameplay, ni nada. Nada. Cero. Vale, pues, idealizamos cosas, pero... Leches. Pero se sabe de qué va a ir. ¡No! ¡Es un RPG! ¡No! ¡No creo que se hable RPG! Es un shooter. De idols. ¡Qué imagina! ¡Guau! ¡Digo a mierda! ¡Badun! 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 En fin, pasemos. ¡Lasto escuto! ¡Lasto escuto! ¡Lasto chanzo! Un poco LP veo aquí, ¿eh? ¿Eh? Un poco LP. Sí, porque me lo he gastado para chetar los palitos del día. ¿Ah? Sí, tuve que sí. ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Correcto! ¡El último! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué será? ¿Será? ¿Será? ¿La UR será? ¿No será? ¿O quizás un flip pasará? ¡Pasará! ¡Pasará! No está saliendo nada la pantalla negra. Me mosquea un poco. ¿Qué dices? Es como que hay una transición muy rara de la caja. Igual la han optimizado con algún parche. Igual. Lo que sé. Está siendo esto muy extraño. ¡Hola, Maru! ¿Te estás quejando de que vaya fluido el juego? ¡No! ¡No exactamente! ¡Ay, qué mal! ¿Podemos dar la última de verdad ahora? ¿Cómo tú quieras? Nos quedamos con cien. Nos quedamos con cien. ¿Vale? ¿Te quedas tú? ¡Yo no! ¡Joder! Es que... Ah, bueno. Se lo estás diciendo al público. ¡Ah, sí! Nos quedamos todos con cien. Es que terminar con un pool de una SR es como muy mal. Ajá. Mira. Vamos a hacer lo de siempre. Tengo tiquetines azules. ¡Hala! Mira si tenemos tiquetines azules. ¡Jajaja! Hay que hacer después de este vídeo el otro vídeo. Unas ganas que tengamos. ¿Qué decís? ¿Lo hacemos todo junto? No. Todo junto no. Las cosas en orden. ¡Ah! Para saber administrar. Bueno, a ver. Venga. Cinco. Cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Venga. En búsqueda de la UR perdida. ¡Chica antigua! Tienes pinta de antigua. ¿Por qué has sonado eso? ¿Por qué es nueva? Porque es nueva. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nope! ¡Veinte por ciento! ¿Dónde estás, veinte por ciento? Pues hombre... ¿Dónde estás? Difícil. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Va mierda! ¡Día! ¡No! ¡Día! ¡Día! ¡Ya te tengo! ¡Ya te vale! ¡Día! Estoy sufriendo. ¿Estás sufriendo? ¿Estás sufriendo? ¡Eh! ¡Qué buena hostia! ¡No se ve! La gata trepando por la tele. ¡Ay! ¡Qué duro es esto! Bueno, venga. Lasto, lasto. Lasto de real. Lasto chanzo. Y si acabamos con una SR, pues mira, como antes también acabábamos con... Peor no puede ser que la última. Puede ser igual de mierda, pero peor no. Así que... Solo había una SR. Guau, qué terrible, ¿no? Te puedo dar. Sí. Venga, sácalo. ¡Uh! ¡Sácalo! ¡Sácalo, mierda! ¡Sácalo! ¡No se puede controlar! ¡Sácalo! 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 ¡No sé ser! ¿Hemos mejorado? ¿Hemos mejorado? ¿Dónde está el flip? ¿Qué flip? ¿Dónde está el flip bueno? El flip es un invento. ¿Dónde está el flip bueno? Toma flip. Toma chica, chica. Toma rico, rico. Toma carna, carna. ¿Dónde está el flip? ¡El flip! Pues nada. Se ha hecho lo que se ha podido. Yo de verdad que he echado ganas, ¿eh? Sí, yo también. Pero pues no. Pues nada. Pues... Son dos nuevas. Pues hasta el próximo vídeo. Que igual siempre ves. ¡Ay! Bueno, no ha salido nada demasiado interesante. No, no ha salido absolutamente nada. No. 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 Loz Gracias por ver el video.